Música Uniendo sus conocimientos de seguridad alimentaria y sus habilidades culinarias, un emprendedor gaditano se ha lanzado a fabricar postres artesanales listos para consumir. Con capacidad para producir 6.000 unidades al día, Postres La Cobijada elabora más de 20 referencias que comercializa en todo el territorio nacional. Preparadas con los ingredientes de siempre, sus delicias de turrón, chocolate o caramelo, aunan lo mejor de las recetas tradicionales con métodos de ultracongelación que permiten mantener el producto con todas sus cualidades listo para ser desmoldado. Dirigida a la restauración, esta empresa andaluza innova cada año con nuevos sabores y ya proyecta abrir su negocio al consumidor final reinventando el concepto del postre artesano con un toque emprendedor. Andalucía es emprendimiento.